Los gobiernos que nos muerden de la falta de un amigo, vengo a contarte que hay luces que nos hieren, que existen noches sin whiskeys ni placeres. Vengo a decirte que está cerca tu condena, hoy una madre murió de pena, déjame cantar, tengo vergüenza de ser humano como tú. Y en tu presencia, descubrirme a mí mismo en tu figura, que poca cosa somos sin ternura. A ti que aún puedes reír, tan solo vengo a pedirte un pequeño favor, que me des un minuto de tu tiempo mejor, para darte lo mío en mi mejor canción. Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden. De la falta de un amigo, vengo a contarte que hay luces que nos hieren, que existen noches sin whiskeys ni placeres. Vengo a decirte que está cerca tu condena, hoy una madre murió de pena, déjame cantar. Tengo vergüenza de ser humano como tú, y en tu presencia, descubrirme a mí mismo en tu figura, que poca cosa somos sin ternura. Tengo vergüenza de ser humano como tú. Tengo vergüenza de ser humano como tú, y en tu presencia, descubrirme a mí mismo en tu figura, que no te rodees de ser humano como tú. Continuamos con más música campirana. Ahora, Grupo Pegaso nos presenta Castillo. Yo, que te di mi amor sin condición, solo a ti. Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel. Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor. Mas yo no te culpo, así quiso el destino, por bien de los dos. Castígame si quieres, vida mía. Castígame si quieres, corazón. Castígame si quieres, alma mía. Castígame si quieres, vivirás y es inútil, corazón. Castígame si quieres, alma mía. Castígame si quieres, corazón. Castígame si quieres, corazón. Yo, que te di mi amor Sin condición, solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas De que eres infiel Hoy quisiera que sepas Que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo así que hizo el destino Por bien de los dos Castígame si quieres Alma mía Castígame si quieres Corazón Castígame si quieres Vida mía Vivir así es inútil Corazón 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 Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y luego te han dejado Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Ya todo terminó No hay nada que perder Corazoncito Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y seguimos con más música De los Yonics Ahora nos presentan Lástima de amor Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Mucha razón Mucha razón Para que el corazón Así de no sentirse Mucha vez No lo quise yo El destino El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó Nuestro romance Y se quebró conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Lástima de amor Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto A luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Lástima de amor Que no se pudo Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Refranes populares Quien canta Sus males Espanta Hay que enfrentarse Con buen humor A las adversidades Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Grupo Pegaso De Emilio Reina Tres palabras ¿Por qué yo sin ti no vivo más? ¿Por qué yo sin ti no vivo más? ¿Por qué yo sin ti no vivo más?